Muy buenas chavales, soy Cranemelo y estamos en Rainbow Six Age y en este último vídeo del día, o eso creo, venimos a informar sobre el nuevo arma llamada Gones 6 y todos los cambios de personajes de este año número 6 ya por fin se puede hablar de todo, así que podéis comentarme en los comentarios cualquier duda que tengáis acerca de estos cambios o acerca de, bueno, lo que opináis tal y cual y lo podéis responder, ¿vale? ya hoy día 21 se puede soltar todo en este caso de mi parte así que podéis preguntar tranquilamente que lo responderé, estaré toda la noche, bueno, un par de horitas en la noche respondiendo a todos vuestros comentarios de cualquiera de los vídeos así que venga, vamos a ver el nuevo arma Gones 6, que me imagino que es el que habré puesto de título y de miniatura el arma Gones 6 es un arma secundaria para los atacantes es una pistola, aunque es una pistola, un arma bastante rara de primera vas a verla y vas a decir, ¿qué demonios es esto? ¿vale? tiene una pinta muy rara, tiene una pinta como de escopetilla bastante pocha es un arma que al ser disparada tiene munición explosiva lo que quiere decir que sirve literalmente para romper maestros, melusis, escudos, alambre inconvenientes de esto, solamente tiene una bala tal cual, solamente tiene una bala, no puede ser recargada porque no tiene más munición y encima se reemplaza por otro arma por ejemplo, no recuerdo en qué atacantes eran, pero bueno en total son unos 7 u 8 atacantes los que tienen este armamento se me olvidó literalmente, con tanta información que tenía se me olvidó apuntar cuáles de estos personajes eran pero bueno, fijos, Docaevi lo tiene Grizzlock también lo tiene y otros 5 o 6 más, ¿vale? en total creo que son unos 7 u 8 pero bueno, es un arma que en este caso, como ya he dicho reemplaza a un arma secundaria ya que vas a llevarla como tal y en este caso, quiero decir que sí, va a ser súper útil porque puede servir muy bien para romper tanto melusis a larga distancia maestros, romper cosas que no puedes acercarte por cualquier motivo, simplemente le disparas y eso explotaría, ¿vale? ya que como he dicho, es una pequeña munición explosiva a personas, ¿hace daño? hace muy poquito daño entre 8, 10, 12, 15 como mucho de vida, ¿vale? es bastante pocho para atacar a alguien tener en cuenta que solo tiene una bala solamente una por cierto, este arma no tiene caída es decir, tú le puedes disparar en principio, lo que nosotros lo estuvimos probando a cualquier distancia que no va a tener ningún tipo de caída ¿vale? y sí, lo puede parar tanto el ADS Jäger como el Wamai lo trata como es una bala, sí pero más bien lo trata como un dispositivo lanzado como si fuera el dardo decapitado para Wamai o una granada, ¿vale? pero bueno, en este caso tenéis en cuenta que es atacante y pasamos al siguiente ¿para qué va a servir? en resumen, muy rápido como ya he dicho para romper dispositivos enemigos que no puedas acercarte o para no exponerte, ¿vale? por cierto, una cosita que quería decir y es que lo estuve probando en Docaevi y en Docaevi, por ejemplo ¿viene bien? sí, pero no ¿por qué? porque con Docaevi ya sabéis que ambas armas son armas semi-automáticas y si le quitas a Docaevi el arma secundaria la cual le hacía que fuera mucho más competente con respecto al enemigo ¿vale? pues, wow ten en cuenta que esto en el momento que pegas un disparo te queda esa arma secundaria no tienes nada más o sea, vas a pegarte sí o sí 100% con el arma principal Docaevi en mi caso que no me gustan demasiado las armas semi-automáticas pues me va a facilitar bastante pero bueno tampoco cogía Docaevi así que venga vamos al siguiente punto Gojo pierde su escudo en las habilidades ¿de acuerdo? ¿vale? o sea, Gojo ya no tiene escudo o mejor dicho ya no tiene un escudo en su habilidad entonces Caramelo ¿en qué trata o de qué trata entonces su habilidad? pues bien su habilidad consiste en una especie de tanque prácticamente el tanque que tenía puesto en el escudo pues bien el escudo ha desaparecido y solamente tiene ese pequeño tanque ¿vale? lo puede colocar tanto en suelo como en paredes y prácticamente es eso ¿vale? ha desaparecido su escudo no se sabe si se podrá volver a poner un escudo es decir si alguien pone un escudo ¿tú lo puedes poner ahí? no tengo ni idea la verdad lo que sí que se sabe es que es rompible o disparable solamente por el por el bidoncito rojo que se ve ¿vale? otra parte la tiene blindada para que se pueda poner mirando hacia un lado y que del otro lado pues no la pueden disparar ¿vale? en este caso ese va a ser el cambio hago yo no se sabe cuándo vendrá todos estos son cambios del año 6 sí que es cierto que el arma en GONE 6 viene ya en la temporada número 1 del año 6 pero por todo lo demás que vamos a ir hablando no se sabe aún cuándo saldrá ¿vale? vamos a pasar al rework de Melusi porque esto sí que tiene traca y esto es bastante curiosote sinceramente como han hecho esto y es en plan vale que le metáis un nerfeo a Melusi pero una cosa es un nerfeo y otra es literalmente matarla en este caso ¿qué es lo que le hacen a la habilidad de Melusi? pues bien sigue teniendo el mismo rango sigue siendo exactamente igual que antes pero actualmente el Banshee cuando se activa es decir la habilidad de Melusi cuando se activa al acercarse a un enemigo lo que hace este Banshee es abrirse en el momento que el Banshee se abra se puede disparar y destruir tal cual en el momento que alguien se acerca el Banshee empieza a sonar empieza a vibrar empieza a hacer su función y se le puede disparar y se rompe absurdo sinceramente está bien yo pensaba cuando vi el tema de la Gones 6 dije vale es un arma hecha para literalmente quitar las Melusi pero digo ¿para qué te vas a poner un arma secundaria con un solo tiro cuando literalmente te acercas a algo se abre y lo puedes romper sabes bastante absurdo ¿no creéis? no sé bastante raro sinceramente pasamos al siguiente bufeito o si vamos a ver más lo bufeito la verdad en este caso es para Mute actualmente Mute lo que puedo hacer en esta temporada 1 del año 6 es inhibir tanto los Arjab de Nomad como las Claymore tal cual como lo estáis escuchando tanto las Claymore como los Arjab ahora puede ser muteado cosa buena y cosa mala obviamente mutear tanto una Claymore como un Arjab vale es decir la habilidad de Nomad está bastante guay pero ten en cuenta que el rango de Mute no es muy grande y te puedes trolear vale o sea puedes hacer una gran troleada por ejemplo si tú pones un Mute abajo en una puerta y Nomad pone un Arjab encima del marco no vas a mutearlo ¿por qué? porque no llega no tiene tanto alcance aún así tengo que decir que está bastante guay la verdad que Mute siga siendo tan tan viable para todo esto eso sí siempre veo que nada más que hacen chetar y chetar a Mute la verdad está guay pero hostias hay personas que ya se usó bastante y lo creen que se le use más todavía cuando ya literalmente el 100% de los humanos usen a Mute entonces lo refiarán no os dais cuenta de que estáis ahí chetando algo que ya está bien aún así lo digo me parece bastante correcto me parece bastante acertado este cambio así que guay y por último tenemos un cambio a Mozi aunque también te digo una cosa lo estuvimos viendo y tampoco cambió demasiado sinceramente y es que bueno ahora cuando tú te acercas a un Mozi te avisa más o menos de cuánta distancia te queda para que te lo comas ¿vale? es decir cuando te acercas a una trampa de Mozi con tu drone te sale como una es como una alarma de proximidad ¿vale? no nos quedó demasiado claro tampoco lo vimos muy claro luego jugando porque se supone que han cambiado algo pero tampoco es que haya sido algo súper tal sinceramente pero bueno ese ha sido el cambio a Mozi simplemente que me han puesto una pequeña alarma de proximidad cuando un drone se acerca es decir para que la persona que lleva el drone se alarme en este caso y por último decir en este caso no es de personajes aunque realmente sí es que mañana tendremos el Elite de Kali espero que lo pueda decir sinceramente porque esto sí que es cierto que no me ha quedado muy claro de parte de Ubisoft de poder decirlo pero en principio digamos que sí mañana día 22 se podrá comprar el Elite de Kali por fin sí lleva como 2-3 meses filtrado pero bueno compañeros tiempo al tiempo también te quiero decir que van a sacar una nueva colección de parte de una señora japonesa que ahora mismo no recuerdo como se llama la tengo por ahí apuntada pero bueno la tenemos próximamente y que sale en marzo creo que es el 3 de marzo cuando sale también esa nueva colección ese nuevo bundle tanto para Dokaevi perdón Dokaevi no tanto para Echo como para otro personaje que ahora mismo pues no lo acuerdo literalmente tengo tantísima información en la cabeza que no sé ni lo que he dicho ya o lo que me falta por decir sinceramente pero bueno mi gente hasta aquí este vídeo de armamento o de cambios bastante wow bastante acertados y otros un poco mech la verdad como por ejemplo el de Goyo el de Goyo me ha parecido algo tan raro sinceramente que literalmente le quiten el escudo despeguen el escudo de su bidón ¿vale? explosivo y ahora el bidón explosivo vaya aparte ¿sabes? en plan ¿cuánto tendrá? no lo sé un personaje que ya no se cogía antes está bien que le hagan este bufeito porque así podrán ponerlo en lugares no tan visibles porque un escudo lo ponías o delante de una puerta o delante de una puerta en este caso podrás ponerlo donde te dé la gana porque como ya he dicho puedes ponerlo tanto en el suelo como en la pared y ya si no podemos hablar de Melusi madre mía pobrecita si ya antes sí es cierto que se cogía mucho era un cuñazo tal y cual creo que se lo han cargado completamente a ver que cuando se active es decir que cuando se ponga a hacer ese ruido a intentar movilizar al enemigo coja y se abra y lo puedas explotar o lo puedas romper de un solo disparo me parece absurdo la verdad en plan de cualquier arma me parece muy ridículo pero bueno mi gente vamos me quedando por aquí este videito recordaros que hemos subido hoy muchísimos vídeos literal hemos subido como 4, 5, 6 vídeos ni lo sé ya de cuántos he subido así que sería un buen ratito de likes a ver si llegamos ya pegaditos pegaditos pero bueno falta que obviamente vosotros os suscribáis un ratito de 4.000 likes para más vídeos como estos así que sí un placer nos vemos en el siguiente vídeo adiós ¡Gracias!